Para mis amigos, Tante Loesa Delgado, Duengo Esa Sánchez, Sócrates, Brutado Monge, Osvaldo, Lima, Carpio, Witt, Cori, Esposa. En una cantina yo te he conocido, alivando cerveza, bebiendo un trago, donde compartimos un par de copas, para luego conocernos un poquito más allá, para luego conocernos un poquito más allá. Todos te dicen, mira la falsa, como ustedes dicen, mira la falsa, con gente y bonita y amorosita, dispuesta a todo en cualquier momento, dispuesta a todo en cualquier momento. Salud, con esta cervecita, señor Alejandro Quispe Vargas, y esposa, Carmen Cuello, y así, Mauro Quispe Quispe, y esposa, Agustín Aldazábal Pereira, por querido Paco Pata, y por parulo, Rosita Aldazábal Enríquez. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me acosas? Pues si sabes que tengo mi hogar y mis hijos. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me acosas? Si sabes que tengo mi hogar y mis hijos. Si sabes y entiendes que no te merezco. Todos te dicen, mira la falsa. Todos te dicen, mira la falsa. Conquita y bonita y amorosita, dispuesta a todo en cualquier momento, dispuesta a todo en cualquier momento. Ay, falsa, falsa, falsa de mi alegría. ¿Quién puede saber lo que sucede entre los dos? Ay, falsa, falsa, falsa de mi alegría. ¿Quién puede saber lo que sucede entre los dos? Lo que sucede entre los dos.